Y tenemos que tratar de promover nuevas formas de evaluación. Evaluaciones que sean reales, evaluaciones que sean a prueba de inteligencia artificial, porque necesitan más de nuestra humanidad y nuestras competencias para poderse desarrollar. Hola, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente en nuestro quinto episodio de la segunda temporada de Innova Edu, el podcast. En esta oportunidad vamos a hablar cómo crear evaluaciones resistentes a la IA. Y tenemos el honor de recibir a nuestro invitado, el ingeniero Juan Tello. Hola, Juan. Juan es consultor, investigador y educador de inteligencia artificial. Él, además, es profesor en la escuela de posgrado. Nos acompaña en la comunidad de inteligencia artificial para la educación, ya casi de la casa. Juan, bienvenido. Hola, Silvana. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, interesante hoy día para poder empezar a tratar este tema. Sí, ¿no, Juan? Mira, un gustazo. Y como siempre, acá con esta discusión, este debate súper interesante, seguro que a nuestra audiencia le va a encantar escucharnos sobre este tema de las evaluaciones, que justamente cuando salió toda esta avalancha de las herramientas de inteligencia artificial fue lo que nos puso más en alerta a todos los que estamos en clase, ¿no? Decíamos, ¿no? Decíamos, y ahora, ahora sí ya nos copian, ¿no? Nos puso, no, no, es como se siente después de haber salido de la pandemia, de que nos ha empujado a este mundo online. Salimos y pensamos que ahora sí vamos a poder regresar a nuestra nueva normalidad. Nos encontramos con esta avalancha de estas herramientas que lo que nos ha puesto en alerta es el tema de cómo replantear, además de los comportamientos de aprendizaje, de ver cómo impacta el desarrollo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un tema muy crucial es el de las evaluaciones. Y gracias, Juan, por traernos este tema a la mesa. Y bueno, y entonces, ¿a qué te refieres cuando dices evaluaciones resistentes a la IA? Cuéntanos. Bueno, tú bien lo has dicho, el tema de la inteligencia artificial ha llegado y ha llegado para quedarse. Y a todo el mundo le está pasando por la cabeza qué va a hacer con la inteligencia artificial. Y sobre todo, ¿qué va a hacer para evaluar, no? Porque las cosas han cambiado, nuestra audiencia ha cambiado, pero nosotros seguimos evaluando como lo hacíamos antes. Y las evaluaciones resistentes a la inteligencia artificial son precisamente una nueva forma de hacer evaluaciones que sean difíciles de replicar o resolver usando inteligencia artificial. Y estas evaluaciones deben estar centradas en medir habilidades y competencias que requieran justamente un alto nivel de competencias como pensamiento crítico, creatividad, aplicación práctica de soluciones en un mundo real, ¿no? De ahí es que viene ese concepto de evaluaciones reales o auténticas. Estas evaluaciones son, digamos, algo no nuevo, pero son unas aplicaciones prácticas que se concentran en cuatro puntos. Es una aplicación que tiene una cierta característica de dificultad realista o deseable, ¿no? O sea, se enfocan en problemas reales y situaciones reales del mundo. Tienen una necesidad de profundizar en el conocimiento porque deben justamente interactuar con el mundo real, ¿no? Y no solamente con los libros o el aula. Requieren que se pongan a prueba las habilidades de los estudiantes, ¿no? Tienes que saber que, oye, si eres bueno, realmente pruébalo, ¿no? En el mundo real, con gente con problemas reales. Y tienen esta capacidad de desarrollar las habilidades cognitivas de orden superior, ¿no? Que son el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, la resolución de problemas complejos. Muy bien. Bueno, entonces, ahí estamos con este tremendo reto, ¿no? De ver cómo reforzamos estas competencias y cómo nos aprovechamos más que temerle o pensar que nos va a jugar en contra. Más bien aprovechar de estas herramientas para generar ese valor y de repente llegar hasta incluso a un mejor nivel de aprendizaje del desarrollo de estas competencias, ¿no? Y se ha hablado mucho de que ahora, pues, sí, ya nos van a copiar. Si ahora tú le pides que te haga un ensayo, ya no te hace el ensayo el alumno, sino la inteligencia artificial. Luego, yo de profesor le mando a validar mi ensayo en el chat GPT y ahora estoy corrigiendo lo que el chat GPT ha presentado. Se habla mucho de todas estas cosas que, de verdad, nos ponen alerta. Entonces, ¿será que realmente el plagio ha aumentado por el uso de estas herramientas? ¿Cómo la ves, Juan? Mira, una de las principales preguntas que me hacen los docentes a los que he tenido la suerte de capacitar es cómo le hacemos con el plagio, ¿no? Y que todos están pensando en que el plagio es un problema que viene con la inteligencia artificial. Pero el plagio es algo real y existe. Cuando yo estudiaba, cuando tú estudiabas, siempre existió el plagio. No es un invento nuevo y está ahí, ¿no? Y a propósito de eso, hace poco escuché también y revisé un estudio de unos investigadores de Stanford que felizmente miden esto en las escuelas de Estados Unidos sobre cuál es el comportamiento, el plagio que tienen los estudiantes. Y hacen las mediciones cada año y la última medición, que fue en octubre del año 2023, tenía que un 70% de estudiantes hacían actividades de plagio, ¿no? Y este porcentaje, comparado a lo de los años anteriores, lo comparaban al 2021, al 2020, era muy similar, ¿no? Hasta incluso ligeramente menor. Y esto por qué es importante, porque en el 2022, recordarás, salió Chagibiti y nos sorprendió todo. Yo estaba dando clases en el noviembre del 2022 y tuvimos que hacer un giro inmediato de cómo veníamos evaluando, ¿no? Y bueno, el tema del plagio está allí y no está allí por Chagibiti, simplemente está allí por diferentes razones, ¿no? Y otra de las cosas que interesantes que preguntan estos investigadores es, ¿y por qué plagiar? ¿no? ¿Por qué quieres plagiar? Y ninguna de las respuestas son relacionadas al tema de la tecnología o la inteligencia artificial, ¿no? Realmente son problemas un poco más complejos, ¿no? Existen ciertas dificultades estructurales, educativas, que contribuyen a esta conducta de plagio o engaño realmente, ¿no? Que es lo que hacen los alumnos y no es la inteligencia artificial la que los lleva a plagiar. Pero obviamente pueden hacer uso de todas las herramientas tecnológicas. Esto no es un invento nuevo, ¿no? Hace un tiempo hemos visto noticias sobre grandes autoridades que tenían sendas tesis hechas con inteligencia artificial, proyectos de ley hechos con inteligencia artificial. Y esto es algo que se va a ver mucho más en adelante, si es que no entramos a conducir y a enseñar el uso honesto de la inteligencia artificial. Que es algo que yo promuevo, ¿no? Yo hablo más de uso honesto que de uso ético. Porque realmente son las personas las que van a tomar decisiones de cómo utilizan la tecnología, sea inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? Y ellos van a responder a un entorno profesional y se tienen que acostumbrar a hacer un uso honesto de sus recursos, ¿no? Y uno es hoy la inteligencia artificial y nuestra labor es justamente formar personas, ¿no? No solamente enseñar temáticas o conocimiento. Y por eso es que el tema del plagio siempre va a estar allí, ¿no? Que es lo que le preocupa a los profesores. Pero lo que le debería preocupar es, oye, ¿cómo les enseño a hacer un uso honesto de la inteligencia artificial? Sí, la verdad, ahora que lo traes a la, el otro día estaba a la mesa, bueno, el otro día estaba ahí conversando con unos profesores y justo comentaban eso. ¿Acaso si los traemos en presencial vamos a decir que se evita el plagio? O sea, si todo el mundo sabía las miles, las miles estrategias de, de tener un, una nota, ¿no? Un plagio, ¿y por qué tú ponías en tu papelita, escribías en tu mano algunos conceptos? Y era porque probablemente el examen iba a venir con preguntas de conceptos, ¿no? Que era difícil memorizarse y te traías las fechas y todo ahí como una ayuda. Claro que sí. Tú debes haber tenido un profesor, todos los que hemos tenido, que se deleitaba cuando te jalaba porque cada vez su banco de preguntas variaba y tenía una complejidad mayor y era algo clásico, ¿no? Yo tenía un amigo y profesor más adelante que tenía ese apodo que te jala y te bota, ¿no? Y bueno, este, era dificilísimo, ¿no? Al final uno comprende que esas habilidades no las vas a volver a utilizar quizás en toda tu vida porque memorizar cosas no es una habilidad que requiere. No, no tiene. Y es más bien los trabajos que tienen un manual de acciones o una guía de cómo atender ciertas tareas son los que más fácil van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. En cambio, otros trabajos que son, que requieren habilidades más complejas son los que van a ser con más dificultad reemplazados por la inteligencia artificial. Y nuevamente aquí la frase esta de que no es la inteligencia artificial la que te va a reemplazar, sino una persona que sabe usar la inteligencia artificial. Así es, es uno mismo, ¿no? Justo también estaba escuchando estos, unos TED que han salido hace poco donde hablan, se está tocando bastante el tema de la humanización respecto a estas herramientas. O sea, no permitamos que nosotros, los seres humanos, que estas herramientas con sus sugerencias y respuestas que nos dan tan amables, tan cercanos, que nos convenzan y perdamos esa capacidad de tener nuestros propios argumentos. Y de alguna manera desde las aulas nos toca enseñar al estudiante a que lo tiene que usar, pero como un valor que agrega, no que va a tomar la decisión por la persona, ¿no? Y esa es la parte compleja. Exacto, entonces nuevamente es la persona, es el estudiante el que va a tomar la decisión y hacia eso tenemos que girar, tenemos que enfocarnos en el estudiante. Ya no se trata del profesor, a ver quién me resuelve el examen o a ver quién se memoriza todos los volúmenes de lectura que hemos desarrollado en el curso. Esas no son habilidades que vamos a necesitar. Así es, definitivamente. Y entonces, ¿por qué crees que se dice que la IA le hace fácil todo a los estudiantes? Bueno, y a los docentes, ¿por qué hablamos de esto? Es que nuevamente, el uso honesto se trata justo de decir claramente dónde estás usando inteligencia artificial o cómo te está ayudando a la inteligencia artificial, tanto a los docentes como a los estudiantes, tanto a los ejecutivos como a sus colegas, a los clientes, a los proveedores. Es que todo el mundo lo va a usar. Es como la electricidad. Nadie se pregunta si hay electricidad en tu casa. Simplemente asume que estás usando electricidad. Y bueno, el uso de la inteligencia artificial va a ser más fácil las tareas que son difíciles. Por eso es que mi podcast se llama AI Fácil, ¿no? Por Artificial Intelligence Fácil. Pero realmente hay que recordar cuál es el concepto de una evaluación, ¿no? La evaluación, por lo que se define, es un proceso continuo que mide los logros de aprendizaje, ¿no? Y debemos enfocarnos en esto justamente que es lo que quiere alcanzar el estudiante. Oye, ¿cómo lo ayudamos a aprender? ¿Cómo ayudamos a que guíe a conseguir los logros del aprendizaje? Y aquí existe un concepto interesante que escuché también de otros investigadores que hablan sobre las dificultades deseables y las dificultades no deseables, ¿no? Y aquí hay que hacer una diferencia porque es un concepto un poco antiguo de un profesor de la Universidad de UCLA que habla de las dificultades deseables que son aquellas que te ayudan a aprender, ¿no? Estas que te ayudan, por ejemplo, a retener mejor los conceptos, evaluar mejor los resultados y colaboran con tu aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el intercambio de opinión con expertos o las actividades de campo o la evaluación con pares o los trabajos en grupo, ¿no? Son cosas que te pueden ayudar a aprender mejor. Y existe, por otro lado, las dificultades no deseables, ¿no? Que son las que no te ayudan a aprender, solo te obstaculizan en la aprendizaje. Y estas son variadas, ¿no? Como, por ejemplo, esto que te comentaba el profesor que te pone las cosas difíciles o los conceptos que son muy complejos, ¿no? Y que no todos venimos del mismo colegio, digamos, o el mismo historial de aprendizaje. Y hay cosas que no tenemos quizás todos la misma habilidad, ¿no? Yo tengo amigos que no eran buenos en números, pero eran buenos en letras y algunos que podían leer en un minuto y otros que se demoraban horas. Entonces, las habilidades no son las mismas. Y otra cosa son la falta de recursos que lo hemos visto, evidentemente, durante la pandemia. No todos tenemos el mismo nivel de acceso a internet o a la computadora o simplemente no tengo un lugar adecuado para estudiar. O no tengo el tiempo porque tengo que trabajar. O tengo que estar muchas veces ayudando en la casa o a la esposa o a la familia o a quien corresponda. Y son cosas que tenemos que lidiar en la vida real, ¿no? Y entre esas también están los profesores que todavía siguen enseñando a la antigua o que no tienen una metodología un poco ineficaz para ayudarme justamente a entender. Y yo todavía recuerdo profesores que nos decían, oye, guarda la calculadora y ahora será la versión, guarda el teléfono. De hecho, lo vengo escuchando. Y eso ya debe cambiar. Porque, al contrario, tenemos que promover que los alumnos resuelvan las cosas con inteligencia artificial. Y estas dos dificultades son realmente aliviadas por la inteligencia artificial. Pero, en especial, las no deseables, ¿no? Y es por eso que los alumnos están entusiasmados con la inteligencia artificial. Cuando la descubren, descubren que pueden resolver todas las cosas que les hacen problemas. Y como cualquier cliente, buscan solucionar las cosas que le causan dolor. Y es eso lo que sucede en la vida real. Por ende, tenemos que ayudarlos a resolver sus dificultades no deseadas. Y tratar de hacer que logren los, que obtengan los logros de aprendizaje. Que finalmente es nuestro objetivo. De eso se trata justamente hacerles fácil las cosas a los alumnos, ¿no? No es hacerles difícil por decir que a todos se les tiene que hacer difícil. Tienes que buscar solamente el nivel de dificultad deseable, pero tratar de quitar de plano todas las dificultades no deseables para que alcancen los logros de aprendizaje. Y, de hecho, justo yo tengo dos hijos que constantemente ahora van a entrar en evaluación de bimestre, ¿no? Ellos evalúan el colegio cada dos meses. Y siempre les resalto y trato de esta lucha de... El aprendizaje no es para un examen, ni para una semana de exámenes. Es para toda la vida. Y justo lo que comentas, o sea, la estrategia de evaluación tiene mucho que ver con que se queden con ese aprendizaje, ¿no? Y pensar que la evaluación al final, yo siempre digo, tiene dos miradas de cara a la experiencia del estudiante y de cara a la experiencia del docente. Porque la evaluación tiene que ser un momento para validar cómo estoy. Como yo siempre le explico a mi hijo, la evaluación es un momento importante y deberías esperar con ansias porque es tu hito, ¿cómo estás? ¿Estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo? Porque a veces uno cree que porque estás en clase toda la mañana, ya sabes. Y no es así. Le digo, por eso existe... Tiene que existir un algo que te mida y que tú mismo te des cuenta. Y esa capacidad del docente de que si no lo estás logrando, ver cómo te ayudamos para que lo logres. Porque el objetivo es que tú aprendas. Entonces, ese entendimiento del docente de que una evaluación no es para jalarlo, sino más bien para decirte, no estás yendo bien. De repente he jalado a todo el salón a ver que yo... De repente es el problema del docente, ¿no? No está utilizando bien su herramienta de evaluación. No es la evaluación adecuada. O de repente todos se sacan 20. Eso también hay que alertar al docente. Yo cuando todo se... ¿Qué está pasando con mi evaluación? No, realmente no estoy logrando el objetivo que es medir si lo están logrando o no. Recuerda que estamos asumiendo que todos los alumnos van a entender de la misma forma como nosotros lo explicamos. Y además que todos los alumnos tienen la habilidad de resolver el problema que nosotros les ponemos por delante. Lo cual no es real. No es cierto. Y eso es algo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a resolver. Pero para que eso suceda, tenemos que empezar a cambiar la forma como evaluamos. No es la lámpara maravillosa que la afrontamos y nos va a decir cómo resolvemos lo que deseamos resolver. Tenemos que afrontar una responsabilidad como docentes para poder cambiar la forma como evaluamos y tratar de hacer esa personalización de la enseñanza que realmente es lo que se busca que ayuda a los estudiantes a lograr conseguir los logros de aprendizaje. Finalmente, el objetivo es el mismo. Yo igual tengo un hijo adolescente que cuando no encuentra algo lo busca en YouTube. y cuando no entiende algo lo primero que busca es TikTok y Dios mío, alguien puede encontrar de todo. ¿No? Pero lo cierto es que algo está fallando porque si no, él tendría suficiente información para poder entender las cosas. Pero no todos los chicos son iguales. Y de hecho, nuestra labor es tratar de ayudarlos no de tratar de probarles que nosotros sabemos porque si nosotros quisiéramos eso pues tendríamos solamente que hablar entre nosotros no con ellos que ellos son los que van a aprender. Por eso es que tenemos que tratar de usar un poco de este recurso nuevo que es la inteligencia artificial y enseñarles cómo hacerlo de una forma honesta que es lo importante. Sí, preocuparnos, ¿no? Como docentes, preocuparnos qué hay y cómo replantear y cómo aprovechar esto que es de alguna manera lo que venimos también ahí tratando de manejar en la comunidad. Y tienes ahí algunos ejemplos que nos puedas compartir cómo se pueden dar estas evaluaciones resistentes a la IA. Seguro que al público le va a encantar. Hay ejemplos así reales de cómo, ideas de cómo se puede manejar esto. Por supuesto. Y aunque parezca algo novedoso realmente son cosas que nosotros sabemos que conocemos y que están allí solamente esperando que las apliquemos, ¿no? Y existen ese tipo de evaluaciones y actividades de aprendizaje que nos van a ayudar a hacer realmente pruebas resistentes a la inteligencia artificial, ¿no? Como recordarás, hay habilidades de orden inferior que son recordar, comprender, aplicar, describir, que son cosas que nosotros aprendimos así y son las evaluaciones tradicionales las que nos formaron y por eso pensamos muchas veces que deberíamos ir usándolas. Pero existen otras habilidades de orden superior como las que mencionaba de pensamiento crítico, de creatividad e innovación, de trabajo colaborativo, de argumentación o resolver problemas en situaciones nuevas, ¿no? Que son justamente las que se van a requerir en este entorno competitivo que es algo que los alumnos realmente van a vivir en su realidad en el mundo laboral que van a enfrentar y que van a necesitar estas habilidades que algunos le llaman habilidades duraderas, ¿no? Cosas que van a durar para toda su vida profesional y que requieren ese pensamiento crítico, esa innovación, el trabajo en equipo, ¿no? Algunas de estas evaluaciones o actividades de aprendizaje son, por ejemplo, el debate en clase, ¿no? No basta solamente ponerse a escribir en la pizarra, sino más bien ir a los alumnos, voltear la espalda, como le decían antes, y hablar con los alumnos, tu público, ¿no? Debatir los conceptos y ponerse a la par de los alumnos, ¿no? Y ser uno más en el debate, no solamente el profesor que está por encima de los alumnos y todo lo que yo digo es cierto y todo lo que ustedes dicen no lo es y tienen que copiar a pie de la letra todo lo que yo apunto. Eso no nos hace desarrollar pensamiento crítico. o el análisis de texto, ¿no? Como el ponerse a pensar si realmente lo que dice el libro o lo que dice el texto es algo que realmente expresa mis ideas o expresa mi sentir o mi entendimiento o lo que yo mismo escribo expresa las ideas como yo las siento, ¿no? y no todos tenemos la habilidad de escribir bien o bonito, ¿no? Pero podemos pensar y analizar de una manera racional y ir ejercitando ese pensamiento crítico, ¿no? Y justo esas son algunas de las cosas que se requieren para evaluar los resultados de los modelos de inteligencia artificial. Otra forma, por ejemplo de las habilidades de creatividad de innovación es hacer los proyectos de diseño de productos nuevos, ¿no? Oye, tienes un concepto perfecto propon tú una solución y desarrolla una idea nueva y desde el concepto hasta el producto mínimo viable y ponlo a prueba, ¿no? con personas de tu entorno de tu casa y haz que la gente pruebe si tu idea es la correcta. O la escritura creativa, ¿no? Oye, tratar de escribir un cuento para explicar un concepto de complejo o transformarlo en una poesía o en una canción. Algo que exprese tu originalidad y tu vivencia personal. Algo que te pueda sacar de la comodidad de tu caja y ponerte en un lugar donde tú te transformes en un ente creativo. Hay alumnos que piensan que no son creativos porque los creativos son otros pero hay ejercicios con los cuales puedes ayudarlos a desarrollar esa confianza en que todos somos creativos y que todos podemos desarrollar cosas nuevas y eso es un ejercicio constante. Pues, evaluaciones de este tipo te van a ayudar para poder desarrollar ese tipo de confianza en que tú puedes crear cosas nuevas, en que tú puedes innovar y no solamente tienes que repetir. y el trabajo colaborativo pues esto de asignar los trabajos en equipo obliga a que se enfrente a lo que funciona en la vida real en los trabajos en el entorno laboral para que se convaliden digamos los caracteres y las confianzas entre uno y otro que cada uno se asigne responsabilidades de acuerdo a sus niveles de conocimiento de liderazgo y que puedan trabajar en conjunto para el bien común eso es algo que hoy funciona a nivel mundial y hoy día no sé si todos pero mi hijo está hablando un día con su amigo que está en otro lugar del mundo y entre todos están tratando de resolver un problema y aunque sea el problema sobre algo del fútbol o la vida o cualquier otra cosa parece que es algo normal entre ellos estar comunicados a través de los juegos en línea a través de las aplicaciones las redes sociales es un entorno normal para los jóvenes de la nueva generación trabajar en equipo y tenemos que abrazarlo y llevarlos a desarrollar evaluaciones en equipo eso obliga que ya no estemos solamente encajados en un horario un lugar una meta donde el trabajo de la evaluación sea evitar que copien eso no no les ayuda en nada al contrario tenemos que ayudarlos a que se reten entre ellos y que cada uno trate de destacar en el trabajo en equipo y que ayude a los demás a conseguir el objetivo o la revisión con sus padres ponerse a evaluar si lo que ellos están planteando es realmente lo que la gente va a apreciar o va a entender y ponerse a hablar con otras personas similares que puedan retroalimentar de una forma constructiva sus trabajos sus opiniones hay una prueba muy interesante que les voy a contar de un ejercicio que se llama el Elify oye explícamelo como si tuviera 5 años y yo hago una variante del Elify y le digo ok ahora explícaselo a tu mamá esa es la prueba más difícil no importa qué tan bueno eres si te entienden entonces realmente has aprendido a explicar tus ideas y eso es algo que se tiene que practicar y todo esto es algo que tú vas a necesitar para tus nuevos entornos de trabajo y la inteligencia artificial te va a ayudar a aliviar tus problemas porque tienes dudas de un concepto no tienes la capacidad de escribir bonito o no tienes una habilidad creativa fluida y esas son de las cosas que la inteligencia artificial promueve que es aumentar aumentar tu capacidad humana aumentarla para que tú te refuerces y te veas con más confianza cómo enfrentar tus retos para aprender y salir del estancamiento creativo buscar nuevas soluciones proponer nuevas ideas todas estas cosas son cosas posibles con la ayuda de la inteligencia artificial y de la mano de este nuevo tipo de evaluaciones y actividades de aprendizaje tú puedes desarrollar estas habilidades de orden superior y poder hacerlo utilizando inteligencia artificial no genial y fíjate que también algo que me he dado cuenta en los últimos tiempos que venimos utilizando en nuestro día a día estas herramientas es que si prestas atención en la manera positiva como responde a tus requerimientos por ahí que vas aprendiendo yo por ejemplo que soy muy dura para comunicar porque tengo mi base de ingeniero no soy la más amable comunicadora sobre todo cuando tengo que escribir entonces me ha ayudado mucho de estas herramientas para tener un tono más amable a la hora de responder y sin darme cuenta de pronto estoy siendo más amable ya directo no es como que estoy aprendiendo de las formas amables de responder y sin darme cuenta las vas adoptando o sea si uno lo usa de manera favorable también se puede capturar estos aspectos positivos de estas herramientas y ya quisiéramos que la generación que se viene ojalá logremos que realmente todo este boom de herramientas que hay ahora contribuya favorablemente al desarrollo de sus competencias porque son el futuro de nuestro país exacto y las decisiones que tomemos hoy van a afectar a las generaciones que vienen más adelante entonces hacer cosas como oye vamos a comprar detectores de inteligencia artificial no ayuda en nada todos fallan no pasan del 30% de eficacia para detectar además son recursos sabidos por ejemplo el parafraseo la habilidad de colocar errores gramaticales como humanos son cosas que hace años sin inteligencia artificial hacíamos y existen mil recursos en línea no producto de la inteligencia artificial pero ahora aumentados con inteligencia artificial entonces evitar ese tipo de soluciones como oye prohibir que usen los teléfonos apagar el wifi poner cámaras adelante atrás al medio esas políticas gran hermano no sirven para nada y más bien tenemos que hacer otro tipo de acciones que los ayuden a lograr sus objetivos de aprendizaje que son para empezar tratar de capacitar a los instructores algo que es súper súper importante oye tenemos que tratar de capacitar a los instructores para usar inteligencia artificial no para prohibirla no para limitarla no para aprender nuevas formas de bloquear el uso es como ponerse debajo de la ola así de simple ¿no? y tenemos que tratar de promover nuevas formas de evaluación como las que les he comentado ¿no? evaluaciones que sean reales evaluaciones que sean a prueba de inteligencia artificial porque necesitan más de nuestra humanidad y nuestras competencias para poderse desarrollar entonces por ahí escuché una frase de Jorge que las evaluaciones habían muerto ¿no? y bueno dije oye sí o sea las evaluaciones como las conocemos ¿no? las conocíamos las de antes han muerto pero no han muerto del todo simplemente hay que tratar de adecuarlas y utilizar otro nuevo tipo de evaluaciones para medir realmente los logros de aprendizaje ¿no? y ahí es donde tenemos que enseñarle al docente a desarrollar este tipo de evaluaciones y además capacitar invertir en eso ¿no? en detectores de inteligencia artificial lamentablemente con la disculpa de los proveedores aquí no hay un mundo para policías sino para los constructores ¿no? para ir cambiando comportamientos ¿no? que es hacia donde exacto la imagen del salón con cuidadores tipo policía este que cuidan un examen de admisión eso va a ser cada vez más difícil yo estoy viendo a mi hijo por ejemplo que hace una evaluación y le mandan un sistema de inteligencia artificial como las entrevistas de trabajo que te filma en el momento que tú estás haciendo resolver el cuestionario y ves la entrevista personal y te evalúan ¿no? dónde estás enfocando los ojos cuáles son tus gestos la fluidez de tu comunicación y por supuesto los objetivos propios de la evaluación ¿no? no son el policía detrás de los asientos ni los alumnos solamente con un lápiz y un papel eso es algo que ya va a ser muy gracioso genera más estrés además porque además una evaluación como digo no tiene que ser el determinante al contrario es un momento de decir es un proceso continuo qué te falta para ser mejor porque el objetivo tiene que ser lo que logres la competencia o el aprendizaje esperado ¿no? y algo importante es la comunicación como tú lo mencionabas hay que comunicarse mejor con los estudiantes porque nuevamente esto es como experiencia cliente ¿no? el estudiante es el que tiene problemas hay que aliviar esos problemas hay que resolvérselos ¿no? y hay que ayudarlos pero hay que hablar con ellos no hay que suponer desde nuestra enormidad qué es lo que a ellos les duele qué es lo que les afecta entonces cuando una universidad o un colegio pone sus políticas de integridad académica no puede solamente imponerlas tiene que conversar y tiene que tratar de poner a los estudiantes a la par que el docente ¿no? y poder conversar y evaluar por qué esto podría ser beneficioso para ti pero dime cuál es tu punto de vista cuál es tu problema que necesitas resolver por qué necesitas a la inteligencia artificial si yo estoy aquí tratando de ayudarte como docente y ponerse a pensar en qué es lo que necesita va a cambiar la forma de cómo vemos las evaluaciones porque tenemos que ayudarlos a subir no a bajar ¿no? y otra cosa importante es tratar de cambiar el foco de los problemas de la inteligencia artificial y empezar a hablar de las oportunidades de la inteligencia artificial ¿no? mucho se habla de las preocupaciones las este las copias o los errores o las alucinaciones pero muy poco hablamos de las cosas extraordinarias que están creándose con inteligencia artificial y no todo es Chagipity ¿no? no entonces hay cosas extraordinarias que se pueden hacer y que se están haciendo y que la gente se pierde porque no están en la conversación del día a día y los legisladores son muy buenos legisladores para lo que ellos creen que es la inteligencia artificial pero no se han dado el tiempo de aprender todas las cosas que se pueden hacer y hay que tenerle mucho cuidado a las planes de gobernanza porque pueden cometer errores que le van a costar años a las generaciones que vienen adelante ¿no? y entonces hablar mucho de ética hablar mucho de comportamientos no es bueno sin tener claro cuáles son las oportunidades ¿no? porque proteger a las personas para que no les vaya a pasar un daño amerita que las personas entiendan cuáles son los efectos positivos y negativos de esa tecnología o de esa ley o esa dificultad ¿no? entonces mientras no entendamos bien de qué se trata hay que evitar poner trabas hay que poner evitar poner leyes o legislaciones que vayan en contra del desarrollo de las futuras generaciones y por eso es importante implementar la inteligencia artificial dentro del plan de estudio y tratar de hacer un mayor enfoque en las oportunidades de la inteligencia artificial y no solamente en los riesgos que eso de la mano lo vamos a ir midiendo como es en la vida real ¿no? cuando tú le dices a tu hijo oye mira ahora sí tú puedes ir a comprar solo pero ¿qué va a pasar? si lo pueden asaltar lo pueden y también puede irle muy bien y puede hacerlo exitosamente ¿no? y más adelante le tocarán otras responsabilidades oye ahora tú puedes llevarte el auto ¿no? oye pero se lo van a chocar ¿no? bueno y también puede hacerlo muy bien ¿no? a mí me tocó hace poco enviar a mi hijo de viaje y dije Dios mío todo lo que puede pasar ¿no? con tu corazón en la mano y claro pero es justo y necesario enviarlo solo el mundo contra él y todos confabulándose en contra de que le salgan bien las cosas y todo le salió bien porque así debe ser porque así hemos sido nosotros porque así va a ser la nueva generación y va a usar todas las herramientas que tiene a su disposición si se lo permitimos y si los ensalzamos en sus logros y no los atemorizamos con los riesgos ¿no? eso es lo que tenemos que tratar de hacer hoy buscando nuevas formas de evaluar y tratando de hacer que la inteligencia artificial sea parte de las herramientas y hablar con ellos honestamente y decirles oye sí puedes usar inteligencia artificial ¿no? pero ahora vamos a hacer una evaluación mejor más completa ven y proponga acá a tus compañeros cuáles son tus conclusiones del trabajo o cuáles son los efectos de tener una decisión distinta y debátelo con alguien que piense diferente a ti y ponte a argumentar realmente si lo que tú piensas es igual que lo que el otro piensa ¿no? esas son las cosas que realmente les van a servir ¿no? yo tengo por ahí un ejemplo en mi canal que se llama ahí fácil donde hablo del ensayo aumentado ¿no? el ensayo aumentado porque lo primero que me dicen los profesores es oye ¿cuál es la evaluación que más te va a perjudicar la inteligencia artificial? la tesis el ensayo el ensayo es lo que van a hacer todos con Chagipity con la herramienta que sea ¿y cómo van a hacer el ensayo? bueno van a ir a la herramienta a la plataforma y le van a decir escribe una tesis sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación y piensan el genio de la lámpara va a escribir toda la tesis desde la introducción hasta las conclusiones automáticamente como no la han usado y lo que escuchan en las noticias es solamente lo anecdótico lo sorprendente piensan que eso va a ser así y los chicos también ¿no? pero realmente en el ejemplo exploramos cosas que se pueden hacer con el ensayo y que pueden desarrollar estas habilidades y estas competencias de orden superior como el pensamiento crítico ¿no? el pensamiento innovador la argumentación ¿no? para que ellos vean que usando inteligencia artificial y creando un ensayo pueden desarrollar estas habilidades y pueden hacer un aprendizaje superior lo cual es justamente nuestro objetivo como docente ¿no? tratar de aumentarlos como humanos y tratar de elevar su nivel de aprendizaje para que a partir de ese nivel empiecen a explorar nuevas soluciones como nos tocó a nosotros quizás cuando aprendimos yo estaba chico cuando llegó a mi casa una calculadora era una marca que se llamaba Texas en ese entonces y mi padre que era contador la trajo a casa porque era lo último de la tecnología y cuando llegó bueno enfrentamos toda una discusión de que por qué íbamos a aprender que no íbamos a hacer las cosas como debían que en la escuela estaban prohibidas y que al final llegó a la casa y se quedó en la casa ¿no? y la aprendimos a usar y después a la siguiente generación le tocó la computadora personal y a la siguiente le tocó el internet y a la siguiente le tocó el teléfono smartphone y a la siguiente le va a tocar la inteligencia artificial y así poco a poco vamos a encontrar soluciones que van a hacer que esto mejore los resultados del aprendizaje y todo es bien ¿no? todo es bien no hemos muerto después del internet nadie ha perdido nada digamos el control sí pero obviamente las cosas van a tener que cambiar ¿no? algunas posiciones de trabajo van a tener que ir cambiando ¿no? nadie se acuerda de las señoras como todo ¿no? exacto nadie se acuerda de las señoras que están teniendo los de los de los teléfonos ¿no? las operadoras de teléfono que antes habían y que te comunicaban eran súper importantes con otra persona o tampoco se acuerdan ya del señor que prendía las farolas en las calles ¿no? con su la parita de queroseno o sea hay cosas que van a desaparecer y otras que van a nacer y van a crearse y los jóvenes de hoy van a hablar de esas cosas del pasado que se usaban pero que ya no son reales ya no son parte de su vivencia de su vida profesional y van a vivir en un mundo de inteligencia artificial donde nadie le va a prestar ninguna atención como la electricidad y van a vivir contentos haciendo uso de la inteligencia artificial y se van a preguntar ¿cómo habrán hecho mis padres cuando tenían esto? si era algo tan normal tan fásico ¿no? entonces ahí hay que llevarlos ahí tenemos que llegar muy bien bueno Juan nos quedaríamos todo el día hablando porque creo que hay mucho por pensar por reflexionar y enorme que tenemos mira muchísimas gracias por esta conversa y espero que nuestros oyentes disfruten de todas las ideas y propuestas que les dejamos así que muchísimas gracias no sé una última palabra para cerrar bueno los invito a suscribirse a mi canal de ahí fácil en youtube y en whatsapp ahí tengo varios ejemplos para docentes y veo nuevos usos de la inteligencia artificial genial muy bien gracias Juan chao 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 chao